Junk Box Y entonces le dije, sí, pero tú eres un enfermo terminal Gracias, gracias, muchas gracias ¿Qué ocurre, cariño? He encontrado una caja de cerillas en el camerino y no es mía Night Club Sensations Ah, sí, me suena, es un gimnasio ¿Ah, sí? ¿Y si es un gimnasio? ¿Por qué pone aquí detrás Night Club? Oh, no sé cómo puede haber llegado eso a mi camerino, amor mío Vamos, Guy, ¿hay algo que quieras decirme? Ahora que lo dices, pues sí, escucha, Dol, te he sido infiel Oh, cielos, ¿pero por qué tienes que recurrir a una prostituta? ¿Qué te dan ellas que no te dé yo? Quiero decir, aparte de amor, sexo, amistad, comprensión y diversión, ¿eh? Dime, ¿qué es? No es eso, mi vida, verás, voy a ese club dos veces por semana ¿Dos veces por semana? Guy, tú no serías capaz de tener dos erecciones en una semana ni atándote un globo de helio ahí abajo No, no, voy allí porque tengo otro show de humor con otra muñeca Por cierto, ¿alguien quiere un pase gratis? Nena, lo siento, te juro que cambiaré Guy, hay muchas cosas que deberías cambiar antes que eso, empezando por tu físico Estoy muy arrepentido, no volverá a pasar Dol, te prometo que solo te quiero a ti No hace falta, Guy, si no apareces por casa, mejor, se acabó el show por hoy Oh, Dios mío, ahora que mi matrimonio con Dol se tambalea, solo me apetece morir Si ahora mismo tuviera una pistola... Toma, imbécil Oh, muchas gracias, muy amable